¡Hola guapas! ¿Cómo están? Este es mi primer video de favoritos y estoy súper emocionada por compartir todas las cosas chulísimas que tengo aquí. No puedo creer que ya se haya acabado junio, o sea, me quedan literal como 5 días para estar en este país tan hermoso que se llama España. Pero bueno, vamos a empezar con el video y las cosas importantes de hoy, que son mis favoritos del mes de junio. Empecemos con lo mejor del mundo, que es la comida. Y en mis manos tengo, está bien, tengo una envoltura vacía porque ya me lo he comido, pero este chocolate, ¡oh! es el mejor del mundo. Me voy a morir, porque es una compañía española y no lo tienen en Estados Unidos, pero es chocolate y está relleno de galletas Oreo y chocolate blanco. ¡Oh! es lo mejor del mundo. Mi siguiente favorito de comida, bueno, bebida, es este té Arizona y obviamente ya había probado muchas veces el té Arizona y me fascina, pero yo nunca había visto en Estados Unidos que había uno de sabor pomegranate. Y creo que aquí se llama Granada. Eso es, se llama Granada. Y está hiper bueno, o sea, sí sabe muy diferente al que normalmente me gusta, que aquí tengo uno, que es lo que estoy tomando por ahorita, que es el té verde normal con miel. Pero este está muy, 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 muy bueno. A mí me fascinan las granadas y esto está súper deli. Ahora sí, empecemos con lo de belleza. El primer producto que tengo hoy me sorprende un poco porque es de una marca que pues no es muy famosa, que es, este, Stylies. Y este lo compré en Mercadona, que es como tipo Walmart de Estados Unidos y así. Y estuvo súper barato, me costó como, creo que un euro o dos euros. Y me protege súper bien el cabello, me gusta, casi no tengo nada, me queda yo creo como tanto así. Bueno, no me queda mucho, a lo mejor un poquito menos. Pero es súper buen producto, eh. Así es que si ustedes viven en España, corran a Mercadona y compren este porque es muy bueno. Continuando con las marcas de Mercadona, tengo otro producto que es de ahí y, perdón. Y este es una mascarilla para el cabello y que me sorprende porque llegando aquí se me resecó mucho la piel y el cabello también, perdón, con los cambios de climas. ¡Ay, Dios! Se me está saliendo un exorcista. Ok, ya estoy bien. Y esta es una mascarilla para el cabello, este, y es como para todas esas veces que tienes el cuero cabelludo muy reseco y es una mascarilla exfoliante. Que yo no sabía que había mascarillas exfoliantes para el cuero cabelludo, que bueno, es piel, obviamente tenía que ver una, pero, o sea, en mi cabeza pasaba que existía. Y esta es súper buena, tiene un olor tan bueno, ¡ah! Huele a menta, huele hermoso. Bueno, menta o hierbabuena, nunca sé la diferencia de las dos. Pero es súper buena, en serio que se acaba con las células muertas de mi cráneo y pues ya queda el cabello un poco más saludable y eso, y ya no se ve así como que la caspita y eso, y el cabello se ve súper bien. Mi siguiente producto es un aceite de bebé y no, no estoy embarazada ni tengo un hijo, pero esto me ha servido muy bien como para reemplazar, sí, porque de hecho sí lo he estado reemplazando, este, mi gel para depilarse y lo reemplacé con este aceite de bebé y me va súper bien. Me deja las piernas súper suaves, perdón, la cortada, o sea, al pasar el rastrillo llega mucho, mucho, mucho más cerca la piel y en serio que te hidrata mucho, me gusta mucho. Lo único sí es que deja un poquito resbalosa la bañera, entonces lo que hago es nada más coger un poquito de jabón y no juego y pues ya se va el aceite, ¿no? Y este es el aceite de aloe vera de Johnson's y pues me imagino que lo tiene en Estados Unidos también, nada más que nunca se me había ocurrido depilarme con aceite de bebé y hasta ahora no sé qué fue lo que se me prendió el foco y pues ya, es muy bueno. Bueno, otro producto que súper amo y que ya había hablado de estos en mi canal son estas mascarillas y esta es la de Lotus, esta de hecho no la he probado, pero es que las demás ya me las acabé, entonces por eso tengo esta. Pero mi favorita, mega, mega favorita es la de té verde y la de la perla, no, la de la miel, que es la súper hidratante. Ay, la de rosa también huele hermosa, pero estas van súper bien con la piel, la piel cuando, o sea, cuando me las quito se cuenta que tiene como, no quiero decir como que está, ya ves cuando te hidratas la piel y te la tocas y se siente súper tersa, pero tampoco se siente así como que grasosa, no, se siente perfecta, o sea, la piel sana, hidratada, súper bien y luego el resto que queda, porque viene en una bolsita y luego el resto del gelecillo ese que queda, pues me lo unto en el cuello y así y pues ya, queda súper guapa mi piel, pero en serio que esta es una de mis favoritas. Bueno, este tipo de mascarillas de Sephora es una de mis favoritas. Siguiente producto que tengo es estas toallitas de Boshia y estas son, ups, ya está toda, este como lo traigo siempre conmigo en el bolso, está súper roto ya, miren cómo va, y estas tienen extracto de té verde y son las telitas de que coges así y te quitas la grasa, bueno, ahorita no tengo mucha grasa que digamos, pero normalmente, en la cara, pero normalmente, este, mi cara está grasosísima, me puedo poner unas croquetas ahí, me pongo el sol y se cocina, este, entonces, esto lo que hace es que me quita toda esa grasa y ya mi piel se ve normalita. Mi último producto favorito de belleza es un labial de Sephora y este es el color, el color, bueno, tiene número, el número 2 y es un color súper bonito, bueno, en realidad no es un color así el más fuerte del mundo, es un brillo labial con un poco de purpurina y se ve muy bonito, se ve muy natural y me gusta mucho. Y mi último favorito es una pieza de fashion y es esta blusa que acabo de comprar en Stradivarius y tiene las manguitas así como que bombachas y esto hace que te queden los hombros al descubierto y andas así muy tefi por todo el mundo y me fascina este tipo de ropa y me siento como que muy coqueta, muy guapa, como la persona más guapa del mundo cuando me las pongo y tengo dos vestidos así y estoy tratando de buscarme ropa así porque en serio que me fascina esto de los hombros al descubierto. Este, así es que si la quieren comprar con el Stradivarius, había varios estilos pero este fue el que más me gustó y bueno, esto es todo por mis favoritos del mes de junio chicas y ojalá que les haya gustado y creo que voy a seguir haciendo este tipo de videos porque me gusta mucho compartir los productos que me fascinan para que ustedes también los compren y se vean chulísimas y guapísimas y que me gustaría también que ustedes me compartan en los comentarios de abajo cuáles son sus favoritos para si yo también verme guapísima con los productos que a ustedes les gustan. No se los olvide suscribirse, como que me estoy quedando sin aire, no se los olvide suscribirse y darle like a mi video, compártelo con sus amigas y ojalá que tengan un fin de semana súper chulísimo. ¡Un besazo!